¿Qué ha querido hacer sobre ciertos grupos juveniles, o sea, bandas, tanto los KIN como los 42? ¿Qué tienen que decir al respecto? Mira, Esperanza, en algunos barrios, ha sido asaltada por las gangas de los 42 y los KIN. Tienen a la gente en su sobra, hay robos, hay atracos, ventas de drogas, consumo de drogas, y tienen a los moradores en su sobra. Entonces, nosotros decimos que es importante, primero, que los padres de familia tengan control de sus adolescentes. Lo segundo es que la Policía Nacional tome el control de los trabajos. Lo tercero es que el Ministerio Público, estos que están ahí sentados en su casa, acompañen a la sociedad para hacer una política preventiva, para poder acabar con esas gangas que mantienen intranquila la ciudadanía. Nosotros, como Naciones Sociales, como Revolucionarios, como Dirigentes del Movimiento Popular Dominicano de MPD, vamos a estar ubicando y denunciando a esos fascinerosos. Y no les tenemos miedo, que lo sepan ellos y sus jefes. Aquí va a haber paz en el municipio de Esperanza y en la provincia de Valverde. Y estoy llamando de nuevo al Ministerio Público a sumar su responsabilidad, que haga un plan estratégico para combatir esas bandas juveniles, que tanto daño está haciendo a la familia en el municipio de Esperanza. Ya que usted conoce al Comandante Cajaco, y otra vez no le damos de nuevo que Esperanza, ¿qué usted tiene que decir? No le damos la bienvenida, es un hombre serio, un hombre responsable. Y esperamos que ese mal que estamos denunciando lo ataque para poder erradicarlo y poder buscar de nuevo, obtener la tranquilidad y la paz en los barrios del municipio de Esperanza. ¿Qué conversamos? Con Fernando Hernández, consejero del MPD.